Pensaba hacer este video con guion, como que muy estructurado, pero creo que hay suficientes palabras aquí, aquí en el corazón, como para poder platicar, hablar por un rato y creo que es lo mejor. Esto va a salir muy natural, así que vamos a comenzar con este video. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava y hoy venimos a hacer oficial el cambio de nombre, de logotipo, de imagen, del canal. Hoy vamos a hablar del por qué ya no seremos Android Evolution, sino que ya tendrá otro nombre. Para empezar, quiero decirte que este video es para ti, que eres un seguidor que no importa si llevas mucho o poco tiempo aquí en el canal viendo los videos. Vamos, si realmente te gusta el contenido, si te sientes identificado con la comunidad, si participas, es decir, te gusta todo lo que vamos haciendo por acá y te sientes realmente parte de todo esto, este video es para ti. Puede que nos explayemos explicando todo el cambio y sobre todo que voy a ir mencionando también algunos puntos que fueron muy importantes para mí y para la comunidad en el tiempo que estuvimos como Android Evolution. Así que solamente eso, puede que sea un video largo, puede que quede corto, no lo sé, va a ser una plática entre la comunidad que era Android Evolution y que hoy cambiamos de nombre. Así que vamos paso a paso. En primer lugar, no puedo expresar por palabras todo el agradecimiento que tengo con ustedes a lo largo de todo el tiempo de este proyecto como Android Evolution. De verdad, no hay palabras para expresarles lo agradecido que estoy con todo el apoyo que han dado. Todos los comentarios, todos los likes, todos los mensajes de apoyo, todas las críticas constructivas, porque al final del día, todo lo que fue mejorando en este proyecto es gracias a ustedes. Yo simplemente pues me gusta investigar, me gusta platicar de tecnología y necesitaba un lugar donde poder hacerlo y qué mejor que hacerlo con más personas que también disfrutaran de hablar de tecnología, que también disfrutaran conocer sobre smartphones, sobre gadgets, sobre qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología, qué es lo que estaba pasando con el sistema operativo Android y mucho más. Entonces, Android Evolution sin duda alguna es un proyecto que no les puedo decir que me cambió la vida porque pues honestamente Android Evolution ha sido mi vida. O sea, no me cambió, yo no estuve en esa situación de que pues estaba estudiando o tuve un trabajo y después me cambió la vida a YouTube o Android Evolution. Yo no pasé por esto porque a diferencia, esto inició cuando yo tenía 15 años, yo empecé a subir los videos como los 15 años y ya en ese entonces había algunas personas que me apoyaban cuando ni siquiera podía pararme frente a una cámara que solamente hablaba pues agarrando un celular y hablando detrás de la cámara. Ya había gente ahí que me decía, oye, échale ganas. Ya comenzaba a ver esto que sin duda alguna es algo que me ayudó muchísimo y que gracias a ese apoyo en verdad es que hoy en día seguimos aquí en YouTube. Y hoy en día puedo seguir todos los días generando contenido porque su apoyo de verdad no hay palabras para agradecerlo. Entonces, comenzando con eso, con que inicié pues digamos muy chico el canal de YouTube. En ese entonces decidí nombrar el canal Tutoriales Android. Un nombre muy general pero que pues mi sorpresa fue que empezó a llegar gente que le gustaba lo que se estaba subiendo aquí al canal. Que básicamente en ese entonces eran ROMs para el Samsung Galaxy Ace. Subía contenido muy específico para ese dispositivo y me encontré también con una comunidad. Fue como el primer contacto con una comunidad porque había mucha gente que tenía ese smartphone y que quería ver cómo rootearlo, quería ver cómo instalarle una ROM, cómo personalizar, cómo hacer esto y el otro. Y ese fue como el primer contacto que tuve con una comunidad. Sin duda alguna hubo puntos muy, muy importantes en estos 7 aproximadamente, 7 años que he estado subiendo contenido aquí a YouTube. Uno de ellos pues fue este cambio de Tutoriales Android a Android Evolution. Un nombre que también dentro de lo que cabe pues es algo general porque utilizamos la palabra Android, el sistema operativo. Y estuvimos muy enfocados en subir contenido para este sistema operativo, para Android. Que sin duda alguna también estoy totalmente agradecido con Android, con todo lo que hay detrás. Estoy agradecido y tal vez no en el hecho de que yo pueda hablar con alguien de Google o de Android y decirle oye te agradezco mucho. O que de alguna manera ellos hayan hecho algo por mí directamente. Pero sí estoy totalmente agradecido porque gracias al sistema operativo fue que yo pude generar contenido. O sea, es un sistema operativo que me encanta, que he utilizado por muchísimos años y que me ha permitido poder crear el contenido que a la vez se convirtió en mi trabajo. Entonces obviamente estoy totalmente agradecido con Android, con Google, con los fabricantes. También, también estoy agradecido con ellos porque de verdad forman gran parte de este proyecto. O sea, también. Bien, después de este cambio de nombre, ya que éramos Android Evolution, también tuvimos varios diseños. Fuimos cambiando los logotipos, fuimos cambiando la estética del canal, la manera de presentar el contenido y obviamente siempre buscando una mejora. Así que también tuve la oportunidad de trabajar con diferentes diseñadores con los cuales estoy muy agradecido también porque formaron parte. O pusieron su granito de arena, pusieron su pieza a todo este rompecabezas, a este proyecto. Así que también pues estoy muy agradecido. Fue algo que disfruté mucho. Ir viendo cómo iba cambiando la calidad, cómo iba pues cambiando la estética, la imagen del canal. Es algo que también sin duda alguna disfruté muchísimo. Así que también fue algo muy importante para el canal y para mí. Otro de los momentos muy importantes y les digo la verdad, esto era un sueño para mí. Desde que inicié el canal, desde que me empecé a informar, pues todo lo que se podía hacer aquí en YouTube era el botón de plata. Eso sin duda alguna era un sueño para mí. Yo lo veía y yo de hecho llegué a compartir algunas imágenes en Instagram. Tal vez estén por ahí. Llegué a subir algunas capturas de los botones de los 100 mil suscriptores de otros canales como en plan de muchas felicidades. Esto es un sueño. En algún día, algún día yo quisiera también recibir el botón de plata de los 100 mil suscriptores. Y se cumplió. Se cumplió gracias a todo el apoyo de ustedes. Gracias a toda la aceptación que le dieron al contenido. Y eso fue un momento muy importante también que experimenté aquí en YouTube. Aquí está el botón de plata. Algo bueno. Tiene el nombre Android Evolution. No me preocupa que no tenga el nuevo nombre porque definitivamente Android Evolution va a quedar para la historia. Va a quedar como una parte muy muy padre, muy bonita, de mucho aprendizaje en mi vida. Así que tener este botón de plata con ese nombre significa muchísimo. Y honestamente ese ha sido uno de los unboxings que más he disfrutado. O sea, sin duda alguna poder abrir la caja que viene ahí con el nombre de YouTube, que viene con la carta de la directora ejecutiva de YouTube, que viene con todo esa. Es una experiencia totalmente. Y era un sueño. O sea, es un sueño que se volvió realidad. Así que también, ahora sí que por la parte motivacional, si tienes un sueño, lucha por él. Porque cuando se materializa, cuando lo piensas tanto y ya aparece en el plano físico, en el plano exterior, ya sale de tu mente y se hace una realidad. Es una experiencia bastante bonita. Así que si tienes un sueño, lucha, lucha, échale muchas ganas. Entonces, rodeate de gente que te motive, que te empuje a salir adelante. Porque sin duda alguna va a haber momentos donde empieces a tirar la toalla, donde empieces a sentirte como agotado. Que crees que tal vez no puedes llegar a esa meta, a ese sueño. Por eso es importante rodearte de gente que esté por ahí empujándote y echándote todas las ganas y los ánimos. Gracias a ustedes porque había comentarios de que sí, sí se puede, vamos a llegar a los 100 mil. Y era muy bonito, así como todo el apoyo que recibí por parte de mis amistades, de mi familia. Pues fue un momento icónico, un momento que sin duda alguna para mí significó muchísimo. Y les debo todo esto gracias a ustedes, se los debo a ustedes. Otra de las personas que llegó ya después, tendrá como, que será más de un año y medio aproximadamente. Fue el editor de videos, César, que sigue trabajando por acá con nosotros. Que sigue rifándose con toda la edición de los videos. Hizo un cambio increíble, ha hecho mejoras muy muy cañonas. César es una persona que llegó y dijo, sabes qué, yo quiero ayudar a que esto crezca. Vino con ideas muy frescas, vino con ideas muy padres. Que sin duda han ayudado muchísimo a que la calidad de los videos, a que la calidad del contenido, a que la experiencia que se transmite a través de los videos sea muchísimo mejor. César es un genio de verdad en su trabajo y estoy muy contento de poder trabajar con él aquí en Android Evolution. Y ahora con el nuevo nombre, pues también muy contento de que pueda seguir trabajando por acá. Y va a empezar a crear contenido. Eso es algo que me pone también muy contento. Porque va a ser su propio contenido para publicar también aquí en el canal. Así que estoy muy emocionado para ya pronto, muy pronto, subir el primer video creado al 100% por César. Y ya lo conocerán. Muy pronto van a ver a César por acá en los videos. Se los prometo. Y bueno, ya cerrando un poquito el tema sobre Android Evolution, estoy agradecidísimo con todas las personas que formaron parte de esto. No necesariamente que aparecieran, no necesariamente que hayan, o en este caso como César, que sí está involucrado de lleno con el proyecto. Vamos, personas como mi familia, personas como mi novia, personas como mis amigos, que siempre han estado ahí, que me han ayudado con ideas, que me han ayudado también. Cuando, no sé, o sea, de repente se van las ideas y digo, y ahora que subo, o estoy cansado, siento que a lo mejor no está dando los resultados que yo quisiera. Por ejemplo, un video al cual yo le tenía mucha fe, pues de repente no da los resultados. Y sí, o sea, hay momentos en donde te vas para abajo como que, bueno, le tenía mucha fe al video. ¿Qué hago? O sea, me detengo. Descanso una semana, descanso unos cuantos días de todo, de la rutina, ¿no? Que se vuelve una rutina y eso es lo importante, no caer en una rutina. Entonces, ahí es donde entran en juego muchísimo personas como mi familia, personas como mi novia, personas como mis amigos, que han hecho también muchísimo trabajo para que el proyecto siga adelante. Digo, no es solamente sentarme y grabar, hay muchas cosas detrás. Y sobre todo esto, la parte de la motivación, la parte de que sabes que tienes un respaldo ahí, de que si te caes va a haber alguien que te ayude a levantarte, a salir adelante, es muy importante. Entonces, estoy muy agradecido con ellos, con mi familia, con mi novia, con mis amigos, toda la gente que ha estado ahí apoyando desde el día cero. Es algo muy bonito. Y bueno, o sea, es que yo he comentado por redes sociales, o sea, cosas como el escritorio en el cual estoy trabajando ahorita, en la silla en la cual estoy sentado ahorita, son regalos que me hizo mi mamá, una lámpara que tengo por acá, un regalo también que me hizo mi mamá, mi novia, por ejemplo, el vaso con el logo de Android Evolution, todos estos detalles también que me ha dado y que pues llevan como la marca, ¿no? de Android Evolution, pues es muy bonito. Digo, mi papá me mandó a hacer unas gorras con el logotipo de Android Evolution y es muy bonito, o sea, porque estas ideas surgen de personas que significan mucho para mí y que de alguna manera estoy seguro que no hubiera llevado a cabo. O tal vez sí hubiera llevado a cabo, pero no tan fácil, no en el mismo tiempo. Las ideas de las gorras realmente fue idea de mi papá, lo del escritorio, muchas cosas del setup han sido que pues mi mamá básicamente ha venido y ha dicho, mira, compré esto, espero que te sirva, me ha demostrado su apoyo, lo que les comentaba, las ideas, por ejemplo, como los vasos, por parte de mi novia, ideas también para el tema de las gorras, ya como en la logística, me ha ayudado de manera increíble mi novia y que, bueno, como les comento, no tienes que ser experto en algo, simplemente rodéate de la gente correcta, rodéate de la gente indicada, haz amigos que te puedan aportar y sin duda alguna las cosas van a ser muchísimo mejor. Así que, bueno, sí, tal vez mi tono de voz ha ido cambiando a lo largo del video porque pues sí son sentimientos. Entonces, como les dije al inicio, estoy hablando desde aquí, hoy no hay guión, hoy no hay ni siquiera una voz como, ¿Qué onda, Craxo? ¿Cómo está? O sea, no es el mismo concepto de video lo que quería hacer el día de hoy, quería hacerlo más personal, así que estoy totalmente agradecido con todo lo que representa Android Evolution. De verdad es una parte de mi vida muy importante y también es una parte de mi vida que ahora madura, le toca madurar y a la par de mi persona también ha habido muchos cambios que, pues si me pongo a platicar por acá, yo creo que se hace muy extenso el video, más de lo que ya va, pero sí ha habido muchos cambios a nivel personal para mejorar y todo esto va de la mano. También me emociona muchísimo el cambio de nombre, el cambio de imagen porque es esto, o sea, va a la par de la madurez que siento que estoy trabajando y que creo que también se va a ver muy reflejado en lo que vamos a hacer. O sea, el proyecto, pues se trata de subirlo de nivel, se trata de llevarlo a otras ligas, por así llamarlo, así que, así, así que es por eso que estoy muy emocionado y que no sé si se alcanza a ver, tal vez estoy temblando un poquito, pero es lo mismo, es la emoción y es todo el sentimiento que le tengo al proyecto Android Evolution, todo lo que significó y todo lo que se viene también. Estoy muy contento y muy emocionado. Así que ahora sí, vamos a hablar del nuevo nombre, vamos a hablar del nuevo logotipo, del proyecto, hacia dónde va, qué vamos a hacer. Como estarán viendo ya en la parte de atrás, tenemos ya este nuevo cuadro que tiene el nombre y el logotipo y más de lo mismo, ¿no? Este también fue un regalo de mi mamá. O sea, tendrá unos cuantos días, un par de días que llegó con la sorpresa y vamos, son ese tipo de detalles y ese tipo de muestras de apoyo que me hace mi gente y que se siente muy bonito. O sea, no estoy solo en esto y es por eso que estoy totalmente agradecido. Así que por allá ya está el logotipo y ya está el nuevo nombre, que también tiene un significado muy, muy cañón, que ahorita les voy a platicar, pero ya por acá tengo también las gorras oficiales del canal. Nuevo logotipo, nuevo nombre. Y a ver, ahí les va. O sea, si están interesados ya les platicaré por las historias de Instagram, por las redes sociales, cómo pueden adquirirlas para poder apoyar al canal. Todo esto pues también es para poder seguir invirtiendo en calidad, para poder seguir mejorando todo lo que hacemos por acá. Así que si quieres apoyar el canal en esta forma, o sea, apoyas muchísimo viendo los videos, con likes, comentarios, con todo lo que ya normalmente haces. Pero si quieres apoyar de esta forma, que para nada es obligación ni nada, pues eso. Mándame un mensaje por Instagram, por Twitter, por Face y te platico qué onda con las gorras, que ya traen el nuevo logotipo y el nuevo nombre. Y a ver, el nuevo nombre. El nombre viene de años atrás. No es un nombre que se haya pensado recientemente. No, este nombre tendrá unos tres años. Ya existía y comenzó por un proyecto que era una agencia de publicidad, a la cual le puse también muchas ganas, mucho empeño y que también estuve rodeado de gente increíble. Estuve por ahí en un inicio trabajando con mi amigo Hugo Pérez, que también es una de las personas que siempre ha estado ahí apoyándome en lo del canal. Y es honestamente uno de mis mejores amigos. Así que, pues también digo, con él comencé ese proyecto de la agencia de publicidad. Que tampoco es que me vaya a explayar a comentarte de qué iba la agencia, qué servicios ofrecíamos y todo eso. Simplemente como para tener aquí el contexto de que de ahí viene, de ahí surge. Esa agencia de publicidad pues comenzó entre él y yo y aproximadamente al año de estar buscando clientes, de estar trabajando con algunas empresas aquí en Mérida, Yucatán, pues por cuestiones del destino, por cuestiones de que Hugo tuvo ya una oportunidad de trabajo y yo decidí enfocarme también más al canal, a Android Evolution, decidimos pausar el proyecto. Fue hasta un año después aproximadamente que nos reunimos con más amigos, con Rivero, con Willy, con Mario. Y bueno, pues así empezamos de nuevo a buscar oportunidades y otra vez por cuestiones del destino, pues no se dieron las cosas como esperábamos, pero aprendimos muchísimo y fue una experiencia también de aprendizaje increíble. Yo también le doy mucho mérito a eso porque fueron reuniones, fueron juntas, fue relajo, nos divertimos mucho tratando de sacar adelante el proyecto, la agencia de publicidad. Pero vamos, cada quien también tenía necesidades, tenía también algunas actividades por realizar, así que no se dieron las cosas tal cual como pensábamos y de nuevo el proyecto quedó ahí. Pero realmente es que significó mucho para mí y estoy totalmente seguro que para mis amigos también significó mucho el haber trabajado prácticamente por un año juntos y buscando clientes y pensando cómo darle ese empuje a la marca y al negocio y todo. Fue muy bonita la experiencia y aprendí muchísimo. El nombre de este proyecto, el nombre de la agencia de publicidad era VaxNet y este nombre, te platico, está compuesto de dos cosas. Originalmente este nombre fue pensado para la agencia de publicidad. Es por eso que una de las dos partes de este nombre iba muy relacionado con esto. Ahorita te voy a explicar. Pero la primera parte, Vax, esto pues fue en honor a mi abuelo. O sea, mi abuelo, una persona súper importante en mi vida, una persona que tuve la fortuna de convivir con él pues mis primeros 11, 12 años de vida y me quedé con muchísimos recuerdos muy buenos, muy bonitos y sobre todo por la parte del trabajo. O sea, era una persona súper comprometida con lo que él hacía. Era una persona muy creativa, muy ingeniosa para todo el tema de los negocios, para todo el tema del trabajo. Entonces, digo, a pesar de que yo estaba muy chico, yo me daba cuenta de todo eso, ¿no? O sea, de algunas cosas y hoy en día entiendo muchas más de ellas. Y eso, o sea, la magia que él le ponía a los negocios, a sus proyectos, la pasión con la que él llevaba a cabo las cosas, es algo que me dejó muy marcado. Y precisamente la primera parte del nombre de VaxNet es en honor a él, o sea, Vax, V-A-X, al revés, X-A-V, son las primeras tres letras de su nombre, Javier, con X. Así que, pues desde hace tres años, que fue cuando se inició la agencia de publicidad, era algo que yo quería llevar ahí. O sea, es como mi amuleto, por así llamarle, de que las cosas van a salir bien, de que las cosas, no importa que se pongan difíciles, porque no fue fácil para él tampoco, yo lo veía, pero él nunca, nunca bajó esos ánimos, ni le bajaba al ritmo, ¿no? O sea, era muy comprometido con lo que hacía. Entonces, yo quise llevar esta esencia y, pues, ahora sí que hacerle un homenaje en algún nombre de algún proyecto. Y la segunda parte, VaxNet estaba muy ligada a la parte de network, de conexiones, de llevar al cliente, en este caso como agencia de publicidad, al cliente, marca a sus clientes, a su público objetivo. Era hacer como este match entre empresa y cliente y crear una buena relación entre ellos. Entonces, este era el objetivo principal de VaxNet cuando era agencia de publicidad. Hoy en día, pues, el sufijo NET está muy también relacionado con la parte de la tecnología, con la parte de internet, por eso decidí conservarlo tal cual. Creo que el hecho de poder traer este nombre a un proyecto que ya lleva mucho tiempo y que ya tiene un apoyo increíble por parte de todos ustedes, me emociona mucho porque, pues, ahora sí VaxNet forma parte de un proyecto que gracias a ustedes está donde está, que gracias a ustedes ha dado resultados, que gracias a ustedes, pues, ha hecho realidad muchos de mis sueños. Así que el hecho de poder tomar este nombre que para mí tenía y tiene un significado muy grande y poder colocarlo en un proyecto que también tiene un significado grandísimo y ha marcado muchas, muchas partes de mi vida y muchas etapas y momentos. Es como ese match donde sé que las cosas van a ir hacia mejor rumbo. Estoy juntando dos cosas que significan muchísimo para mí y creo que eso le va a dar muchísimo más valor a todas las cosas que yo haga por acá. Ese es el significado del nombre. Es por eso que estoy muy emocionado con el cambio y de hecho también tiene mucho que ver con que haya tomado la decisión porque tenía miedo, tenía un miedo increíble en dejar atrás a Android Evolution. Tenía muchísimo miedo y creo que eso me ayudó muchísimo a dar el paso, a decir, ok, Android Evolution es muchísimo para mí, es algo muy grande, pero VaxNet también lo es. O sea, VaxNet también representa muchísimo para mí, así que eso me motivó a poder dar ese paso. También muchísimas gracias a las personas que por ahí me estuvieron animando. Alexander Vargas, un amigazo, su canal que también ahorita está en rebranding y que también por ahí nos apoyamos. O sea, él también tenía ese miedito y fue como que dale, bro. ¿Qué onda? ¿Tú lo haces? ¿Yo lo hago? Bah, vamos los dos. También muy agradecido con mi amigo de Digital Vibes porque también ya pasó por esto. Hizo el cambio de Chachareando TV o Chachareando TV a Digital Vibes y ahora sí que preguntándole, oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, ¿no te costó trabajo? Oye, y pues él también me motivó mucho y la verdad es que estoy muy agradecido con estos dos personajes que sin duda alguna me ayudaron muchísimo en el cambio también. Ahora quiero mencionarte el significado real del logotipo y los colores y todo esto. Y aquí quiero agradecer muchísimo a dos personas que han estado también ahí apoyándome en estas ideas y que también, pues, estoy trabajando con ellos directamente en otros proyectos. Y es agradecerle mucho a mi amigo William Estrella y a mi amiga Berenice Basto. Estas dos personas me han ayudado mucho también en la parte creativa. Y ya les comento, estoy trabajando con ellos en otro proyecto que más adelante les voy a compartir. Y estoy totalmente agradecido porque les puedo decir honestamente que sin ningún interés han estado apoyándome con ideas, con la parte del logo. Así que también si ustedes quieren por ahí un logotipo o quieren por ahí un plan de marketing o quieren por ahí una idea, algo creativo, trabajos creativos, pues lo pueden hacer directamente con ellos. O sea, con todo gusto les paso el contacto de William Estrella y de Berenice Basto que hacen un trabajo increíble. Tanto para la parte de diseño gráfico como para la parte de crear planes de marketing, de crear ideas creativas, son muy buenos. Así que también agradecer muchísimo a ellos porque, pues, básicamente la idea del logotipo, la idea de todo lo que hay detrás de lo visual, de la imagen, es también gracias a ellos. Y bueno, ahora sí la explicación del logotipo. Los colores, básicamente conservamos los de Android Evolution porque quería conservar esta esencia, tampoco quería que el cambio fuera muy drástico. O sea, si tú ves ahorita el nuevo logotipo, toda la parte de los nuevos diseños, tienes todavía como que esa sensación de que hay algo de Android Evolution aún en los colores, en la parte de la identidad, de los formatos. Así que por eso también dije, hay que conservar. No, no quiero que ya desaparezca por completo Android Evolution. Así que los colores rojo, blanco y negro siempre han estado y de hecho el setup es así, o sea, teclado, la parte de acá atrás de las espumas acústicas, la parte, pues, del CPU, lo tengo configurado así, la luz LED de allá atrás, por la pared también. Vamos, eso se puede personalizar, pero siempre ha sido como parte de mi esencia. Me gusta mucho, son colores que siento que están muy ligados a la tecnología, a la parte también gamer. Entonces, todo esto es algo que a mí me gusta muchísimo, por lo cual quería conservarlo. Y vamos, es Android Evolution en esencia. La parte de la tipografía, esto es muy, muy cañón, porque tiene, tiene como tal un significado, ya que combina dos cosas. Lo primero es que tiene un efecto glitch, o sea, tú puedes ver que está como, no es simétrico, por así decir, las letras tienen por ahí un efecto como recortado, y esto tiene un porqué, además del tipo de fuente que se utilizó, ya que esa combinación, generalmente se utiliza en marcas innovadoras, y se utiliza también en marcas que tienen una personalidad fuerte. Entonces, esta justificación, por así decir, me gustó muchísimo, es prácticamente lo que quería, pues, mostrar, o sea, todo este tema de la innovación, es algo que me gusta mucho leer sobre eso. Entonces, estoy seguro que iremos innovando en muchas cosas por acá, así que, en esencia, en la tipografía, es básicamente esto. Ya por la parte del logotipo, la figura que tenemos aquí, en la parte de arriba, pues, esta es la figura, o es el ícono de lo tecnológico, es el ícono de lo tech. Por ahí se jugó un poquito con el estilo, y esa línea, esa unión entre los dos elementos, básicamente es para expresar la unión que hay entre el canal, entre las comunidades, este match que se hace entre el contenido que se crea, y las personas que lo ven. Y pues, es eso, o sea, la relación que hay entre canal, entre comunidad, esta unión que hay entre contenido, entre audiencia, y el valor que existe entre esta conexión, el valor que existe entre el contenido, con lo que le aporta a las personas, y lo que las personas aportan al canal, es increíble, y quería que quedara plasmado por acá, en el logotipo, así que, esa es la explicación, básicamente, del nombre, de la tipografía, del ícono, del logotipo en general, así que, pues, estoy muy contento de ya poder anunciarles este cambio, ya a partir de hoy, lunes 14 de septiembre, del 2020, hacemos el cambio en todas las redes sociales, aquí en el canal de YouTube, en los formatos, de hecho, pues ya, ya empezamos a utilizar la nueva paquetería, de intro, de lowers, de transiciones, de todo, así que los próximos videos que veas por acá en el canal, ya serán como Vaxnet, así que, te agradezco muchísimo, si te quedaste a ver todo el video, si es así, házmelo saber en los comentarios, muchísimas gracias por todo el apoyo, como Android Evolution, que sé que va a ser igual, o incluso más fuerte, con este nuevo nombre, porque, pues vamos, ya con toda la explicación, espero que también te sientas identificado, con el detrás de Vaxnet, así que, de mi parte ha sido todo, cuídense muchísimo, les mando un gran abrazo, y nos vemos en el próximo video, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!